Entre la lectura que hacíamos por ahí de que comienza el mes aniversario de los ferroviarios por aquello de la aparición de la locomotora La Portenia y entre aquella llegada de los hinchas en la capital federal en trenes hacia las canchas se me ocurrió este modesto mensaje que va dirigido a aquellos que sabrán receptarlo por sentimiento, por historia, por pasión y en muchos casos por la pena de haber sido y el dolor de ya no ser. El ferroviario es una raza especial que además tiene que ver con el nacimiento de muchísimos clubes de fútbol en la República Argentina por caso a las orillas o en el costado de los andenes o en el sitio baldío entenacieron en la provincia de Córdoba talleres, instituto y racing porque en los pueblos, en las pequeñas ciudades de tierra adentro la vida giraba alrededor de la estación allí llegaban los inmigrantes, los viajantes luego, los primeros médicos, las familias enteras que buscaban un mejor porvenir y a la vera de las estaciones se construyeron los primeros hoteles y hasta las primeras clínicas allí jugaban y después jugábamos a la pelota, a la escondida, a la mancha, a las bolitas a remontar barriletes que se elevaban desde la pasarela y casi se tocaban Bueno, ahí estamos en el aire con esta pastillita, con este lujito que nos regaló Agustín Especial un amigo de la casa que le mandamos un saludo grande con un relato que ocurrió, un relato de fútbol que ocurrió en el marco del día del ferroviario y que justamente ponía en manifiesto o expresa eso que nosotros venimos diciendo, la relación, estrecha relación, íntima relación que existe entre los ferrocarriles y el fútbol y para hablar de eso, qué mejor que poder conversarlo con Alejandro Fabri, periodista reconocido y que estudió eso de la materia, estudió eso de la historia del fútbol y que tenemos el placer de tenerlo en el aire, no sé si nos escuchás Alejandro Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andás? Bueno, te cuento que este es un programa de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles ninguno de nosotros somos periodistas pero sí somos aficionados por los ferrocarriles y también por el fútbol y veníamos haciendo algunas columnas vinculadas a este tema y nos pareció muy bueno que podamos charlar con vos sobre esto que sabemos que lo venís estudiando y lo has también contado muchas veces Sí, bueno, y justo que sea una asociación latinoamericana viene bien para unirlo con los ferrocarriles porque en la mayoría de los países de Sudamérica el fútbol entró por los ferrocarriles por la construcción de los ferrocarriles que en casi todos los casos fue llevado adelante por empresas y por trabajadores británicos principalmente ingleses pero por supuesto también irlandeses, escoceses, galeses eso viene desde fines del siglo XVIII Bueno, muy bueno Alejandro porque nos ampliaste la frontera nosotros lo estábamos circunscribiendo al territorio argentino pero es bueno saber que en el resto de los países de Latinoamérica también se desarrolló de una manera similar decíamos cuando abriamos el programa parece que con los ferrocarriles que vienen de los ingleses, ahora también decís los irlandeses adentro viene una pelota de fútbol, ¿no? Es que fue así realmente porque cuando Inglaterra afianza su imperio mundial una de las maneras de sacarle la materia prima a los países de Sudamérica era construir maneras de sacarle por eso se construyeron los ferrocarriles no por dar el beneficio a la población de cada lugar sino por poder extraer la materia prima en el caso de Bolivia, de los montes en Potosí por ejemplo y en Noduro no como en Ecuador también en las montañas donde había recursos minerales y en el caso de Argentina con una estructura radial que hizo sacar todo el producto conseguido, la materia prima por el puerto de Buenos Aires eventualmente por el puerto de Rosario también es un poco eso lo que no, después venía el barco no entró el fútbol por los ferrocarriles en países con puertos grandes es decir, en Brasil el puerto de San Pablo, Santos en realidad fue la base lo mismo que Río de Janeiro para la llegada del fútbol también a partir de súbditos británicos en cambio en Uruguay, aunque hoy suene raro también el fútbol entró por el ferrocarril uruguayo que hoy creo que no existe más el primer club importante del fútbol uruguayo nacido en el ferrocarril es Peñarol creado en 1831 se llamaba de otra manera tenía el nombre del ferrocarril se llamaba CURCC C, Central Uruguayan, Railwell Cricket Club creo que era la palabra porque los ingleses también jugaban al cricket en esos años algo que pasó también en la Argentina sí sí, muy interesante bueno, el nombre ahí se expresa nombres muchas veces que llevaba el nombre en inglés tengo entendido que el primer club en Argentina particularmente es el Quilmes el actual club atlético Quilmes Atlético Club no, no es gimnasia ah, gimnasia gimnasia de Grima La Plata es el primer club pero no es ferrocarril en 1887 está bien Quilmes misteriosamente se ha cambiado la fecha de fundación y ya retrocedió 10 años en realidad Quilmes según todos los datos que tenemos los historiadores es de 1897 10 años después hubo dos equipos de Quilmes anteriores a ese pero no tuvieron nada que ver con el Quilmes cervecero que conocemos el Quilmes Rovers era un equipo de remo que en algún momento porque eran todos británicos jugó al fútbol pero el Quilmes que conocemos empezó a jugar en 1900 exactamente en el año de 1900 el primer club ferroviario y de los que hoy se mantiene es Rosario Central fundado en la noche buena de 1889 por personal del ferrocarril que estaba en la ciudad de Rosario en las apueras de Rosario cerca de los talleres o sea, yendo para el norte de Rosario viviendo de Buenos Aires y bueno, después abrió su puerta para que la gente de la zona pudiera participar Sí, muy interesante en algún momento escuchándote vos decías que digamos, el fútbol es uno de los procesos de mayor democratización ¿no? o es el deporte más democratizado ¿a qué le atribuís eso? digamos ¿y cómo lo vinculás con el ferrocarril? ¿por qué por ejemplo el cricket no trascendió? bueno, es que es un fenómeno global me imagino ¿no? porque el cricket no se juega en ningún lado y hoy el fútbol es un fenómeno global a nivel mundial Sí, el cricket se sigue jugando en los países de la comunidad británica los países que más han persistido jugando al cricket además de Inglaterra son Pakistán y la India claro que también por esas razones de organización hasta mediados de los años 40 del siglo pasado juegan mucho al hockey eso de césped ahora, a ver el cricket necesita una cantidad de elementos una cantidad de cosas que tienen que acompañar al que quiere jugar al cricket y nada de eso es barato el fútbol vos necesitás una pelota hoy tenés una cantidad de cosas pero si vamos a la época de comienzos del siglo XX a ver el periodo entre 1890 y 1920 más o menos que fue cuando explotó el fútbol y fue pasando de la dominación británica a la gente común y se expandió como una epidemia en casi todos los lugares de Sudamérica desde ya también en parte de Norteamérica tardó un poco en África más o menos parecido en Asia y por supuesto en Europa ya existía en muchos lugares el fútbol no requiere nada primero porque es un deporte colectivo segundo que no tenés que ser ni alto como en el básquet o en el volei ni tener una cantidad de musculatura como en el boxeo en el caso de consideremos deporte de adopción después no importa si sos más rápido un poco menos si sos un poco más gordito un poquito más flaco eso es a lo que refiero ¿no? no se necesita demasiado en aquella época en algunos lugares había mucha gente que jugaba descalza después empezó a jugar con medias con alguna protección después empezaron hasta que llegó el profesionalismo en Santa Fe en Rosario en Buenos Aires había jugadores que permiso los campeonatos de fútbol de esa época para jugar con sus patillas de lona porque se eran cómodos con los botines comenzaron importándose de Inglaterra y después enseguida empezó la fabricación aquí hola ahora sí te perdimos unos segunditos decías que se empezó la fabricación de los insumos las pelotas de fútbol en un momento ya en los propios países ¿no? claro cuando vino Alexander Watson el maestro escocés que fue contratado por una escuela de Lomas en 1882 creo que fue él vino con tres pelotas de fútbol desinfladas y no se las dejaron pasar en la aduana vino en barco al puerto de Buenos Aires hasta que vino un empleado de una empresa exportadora de esas que había en el puerto de Buenos Aires en aquellos años y explicó que él conocía eso porque habían jugado la pelota en los bosques de Palermo unos otros ingleses bueno ahí empezó la historia lo que pasa que en un momento determinado el fútbol que tenía mucho fair play que tenía mucho mucha historia británica justamente fue siendo ocupado por la gente de los barrios popubres ustedes piensen que que distracción tiene el argentino medio que no tenía descanso sobre todo de la incipiente clase media de la numerosísima clase más humilde y muchísimos evidentes después llega el descanso dominical la posibilidad de la guinaldo mucho más adelante bueno se prendían en esos deportes si no había boxeo era boxeo y no había mucho más el básquetbol recién había empezado era una creación estadounidense bueno pero así como se fue llevando el ferrocarril para distintos lugares del país fueron trasladándose los gerentes los guardias los operarios del riel todos ellos eran británicos y lo que los unía democráticamente sin importar el cargo era el fútbol efectivamente muy interesante y en eso preguntarte entonces la iniciativa tenía que ver más con los propios empleados desde cargos gerenciales hasta operarios que se reunían como decís vos en forma comunitaria y el punto de encuentro era la pelota era la creación de un equipo o de un club no sé si exactamente club sería la palabra pero se juntaban se agrupaban seguramente tendrían comidas jugarían algún juego de mesa habría algún concurso de fuerza pero el fútbol fue ganando importancia de hecho Gilbes y Banfield que no nacen en su génesis no está mencionado como que son clubes ferroviarios tienen que ver con eso tal tiempo porque había británicos y Lomas lo mismo eran de concentraciones de británicos porque había ferrocarril porque los gerentes de las estaciones por ejemplo Eduard Banfield y George Temperley que le dieron nombre a las estaciones participaron de las fundaciones de esos clubes por lo menos el de Banfield en 1896 seguro después si todos los clubes que ustedes encuentran que se llaman talleres a los barrios del barrio del país o el mendocino Andes Talleres que le pusieron Andes para diferenciarlo de los otros talleres y todos los que se llamen Central Córdoba Central Córdoba que hay en el norte argentino por supuesto tiene que ver con el nombre de la línea del ferrocarril exactamente bueno decenas estamos hablando de decenas de equipos y los que no nacieron con empleados de las líneas también o le han pedido por ejemplo un predio a los ferrocarriles como es el caso de Vélez puede ser que también está ahí en el costado de la línea del ferrocarril Sarmiento bueno más que Vélez el que lo hizo fue Ferro bueno Ferro también pero Ferro tiene hasta el nombre Ferro es el verdadero equipo de los ferrocarriles de Buenos Aires totalmente porque era el equipo de los empleados del ferrocarril del oeste Ferro recibió el terreno para hacer su cancha Caballito era una zona de quintas y donde había hornos de lodillos porque había algún tipo de construcciones por ejemplo de casas pero había muchos terrenos de baldío Caballito todavía no era una zona tan poblada y Ferro recibió el mismo terreno donde hoy está la cacha en 1904 y es el único club en la ciudad de Buenos Aires que tiene la cacha en el mismo lugar desde semejante calidad de tiempo antes ahí existía un terreno más grande donde algunos inicios jugaban a una especie de polo se le llamaba el polo ground estaba en esa zona pero Ferro empezó allí Vélez no tuvo terrenos de parte del ferrocarril que ellos quizás no para el estadio quizás para la prolongación del club pero el estadio no viene del ferrocarril puntualmente pero lo de Ferro es emblemático porque es en un previo ferroviario con un nombre que aún lo conserva muchos clubes han cambiado sus nombres Ferro todavía Ferrocarril Oeste así que y uno pasa por ahí hay unos murales están pintadas locomotoras y un club muy lindo que conserva su esencia de alguna manera su identidad su identidad ferroviaria acá Alejandro estamos con dos compañeras futboleras también Mechi y Guille tienen sus equipos de fútbol Guillermina seguramente también quieren hacer alguna pregunta si como no que tal no yo también estoy jugando al fútbol pertenezco a la unión ferroviaria y bueno esto que comentás sobre bueno como surgen los equipos nosotros hoy en día como equipo femenino también jugamos contra los los predios y los equipos que están en otras seccionales y las canchas están al lado de las de las vías es muy lindo esto de interactuar y el concepto que vos también hablas de equipo porque es solamente una pelota y la y la unión y la comunión que se genera de jugadoras que una viene de una oficina pero es también ferroviaria otra viene del cabín otra viene de otro sector pero digo como que eso es lo que genera el fútbol por supuesto eso es lo que lo hizo más democrático que nada porque la diferencia de jerarquía que hace el trabajo se superaban o en algunos casos no porque había cuestiones orales adentro de una cancha ¿no? si en el amateurismo del fútbol argentino que arranca antes del siglo XIX y llega hasta más o menos años 30 hay una enorme cantidad de equipos que ya no existen más en muchos casos que han desaparecido se han suelto que fueron clubes y han participado en campeonatos de descenso sobre todo que tenían la cancha al lado de la estación que ocupaban bueno de hecho el primer equipo popular del fútbol argentino que fue Alumni que fue el equipo de los famosos hermanos Brown y que jugó nada más de 15 años más o menos era el equipo de los exalumnos de la comunidad inglesa el Buenos Aires English High School que tiene sede todavía en la calle Melian Belgrano al 1800 ahí está el pequeño museo de Alumni y bueno Alumni tenía una cancha que no tenía las medidas reglamentarias ganó nueve campeonatos entre 1900 y 1911 inclusive ganó nueve campeonatos bueno tenía actitud astrida en la estación del ferrocarril yo no sé ahora ya me confundo si es el Quisa o creo que no el Mitre el Mitre el Mitre cedido el terreno por el ferrocarril no podía jugar de local porque las medidas eran un poco más chicas pero era la cancha que tenía hay cientos de clubes que tuvieron sus canchas por ejemplo había un equipo Rivadavia del barrio de Versalle que tenía la cancha al lado de la estación el club Hernal que era de la local del sur tenía la cancha al lado de la estación y así les puedo nombrar muchos que se han armañado con estas posibilidades después había un momento más o menos sobre todo adentro de la capital federal que venía la municipalidad y te decía bueno muchachos acá no pueden quedarse porque tenemos que lotear este terreno o vamos a hacer una calle vamos a empedrarla todo eso también pasó bueno muy interesante Mechi si que tal Alejandro acá te saluda Mechi hola un placer tenerte en el programa bueno de mi parte humildemente hace un tiempo hice una columna de fútbol y ferrocarril te cuento un poco cómo llegamos a esa columna yo empecé arrancando haciendo columnas de la arquitectura y las ciudades y el tren cómo iba cambiando esto del progreso del ferrocarril y cómo iba trayendo todo ese ideal también de progreso y cómo llegamos a también que los talleres también impliquen una morfología urbana también las estaciones y demás y en ese cambio de morfología urbana aparecían constantemente en los talleres también la palabra ¿no? del fútbol como una manifestación cultural y yo investigando bueno empezamos a ver y a nombrar también acá varios clubes de fútbol entonces empezamos a investigar entre esas cosas me había parecido muy interesante una de las frases que era esta de que la pelota llegó a la Argentina a bordo del tren y me pareció como muy cuando empecé a ver un poco también no sé uno de tus libros que me pareció muy interesante el título que se llama El nacimiento de una pasión que ahí relatás el inicio de varios clubes pero como el central ¿no? que cómo viene cómo llegó acá a la Argentina con los ingleses escoceses y demás y se me ocurría la pregunta de cómo encarás la búsqueda ¿no? como en mi nivel de lugar cuando yo lo tuve que hacer de cómo encarás las búsquedas en las biografías en la investigación cómo las vas llevando y bueno un poco eso ¿no? y también por ahí ¿qué te llevó a vos a investigar esa parte? ¿o qué te motivó de indagarlo más? Sí bueno mira a ver yo siempre estuve siempre tuve curiosidad de conocer el amateurismo el fútbol el amateur que llegó hasta el año 31 más o menos 32, 34 sobre todo porque no había información había muy poco tardaron muchísimo tiempo en lograr los medios en recuperar los propios archivos que tienen ¿no? porque los juegos no nacieron en 1931 de un repollo ya jugaban hacia rato en el Caganato se había habido juegos típicos la Copa América que juega desde 1916 Argentina jugó la final olímpica del 28 en el año 30 ante el profesionalismo hubo un campeonato mundial la verdad yo lo resumo diciendo que unas varias generaciones fueron bastante argantes y sin ganas de buscar y revivir todos los antecedentes antes de ayer se cumplieron estoy pensando calculando exacto 93 años del primer campeonato del primer campeonato que ganó Gimnasia de Gris de la Plata que le ganó la final a Boca el campeonato del 29 le ganó 2 a 1 en la vieja cancha de River en Alvear de ahí donde está Canal 7 cruzando la calle en ese solar cerca del automóvil club argentino en Buenos Aires bueno hay gente que te dice que Gimnasia no salió campeón no sé cuánto te decís pero no no el campeonato del 19 no pero eso no se cuenta porque es amateurismo y eso es una reverencia estupidez porque todos los países importantes del fútbol los países centrales de Europa más Argentina y Uruguay todos comportan el amateurismo acá por diferentes razones que yo no puedo conocer durante mucho tiempo se silenció el amateurismo bueno y ahí buscando en esas épocas yendo a la meroteca yendo a la biblioteca encontrando libros que tratan sobre el tema ahora hay muchos más libros de fútbol que antes porque acá los clubes cumplieron un siglo de vida entonces hay mucho bueno se van recomponiendo las cosas faltan datos a lo mejor de los campeonatos más chicos de otras categorías ¿no? de algunas algunas situaciones pero hoy hay mucha más información disponible el fútbol entró en Argentina por este hombre Watson con las primeras tres peloras pero cuando ya estaban los obreros ferroviarios acá le tiraron una pelota a cada obrero ferroviario y empezó la emoción del fútbol trasladada por el ferrocarril a todo el país muy bueno y está bueno lo que decís porque desconocer de alguna manera el periodo del amateurismo es desconocer el origen también la génesis digamos y que le da identidad al fútbol así que me parece importante que justamente indagar en eso y creo que como lo sostenemos cuando analizamos también los ferrocarriles en relación con la música o con otros aspectos de nuestra vida cotidiana el ferrocarril ha sido un hecho cultural no solamente digamos un medio de transporte por juntamente esto no llevar no solamente al área a Buenos Aires sino también al interior digamos como lo que decía Mechi el progreso en ese momento que era como la palabra que definía o que era la vanguardia en ese momento claro es así fijate que en Bolivia el tren transporta no solo el material de La Paz y de Oruro a lo que era la zona más propicia para sacar por barco al norte de Chile había una guerra en aquel momento entre Bolivia Chile y Perú por la costa boliviana en Colombia el fútbol entra por el puerto de Barranquilla pero después es trasladado por ferrocarril a Bogotá y explota en Bogotá también evidentemente el tren cumplió una tarea en la época en que no había aviones y en la época en que el marco o el tren eran los elementos distintos a lo que sería andar a caballo y mandar a las costas el automóvil todavía no había por colectivos bueno tuvo una tarea muy muy importante y es muy bueno que aquí en la Argentina se esté construyendo el autocarril ya no trasladará al fútbol pero quizás trasladará a los hinchas para los partidos bueno de hecho los traslada ¿no? yo soy hincha de River de la cancha y veo que el federano norte viene siempre estallado de hinchas también el Mitre y bueno y a todas las canchas del fútbol y sigue trasladando en el servicio de pasajeros pero sí para contarte un poco la actualidad del sistema ferroviario aquí en Argentina pero también en otros países vos decías Uruguay al principio contando la historia de Peñarol está empezando un proceso de recuperación después de décadas de desinversión la Argentina viene sosteniendo con momentos mejores y peores pero viene sosteniendo también la inversión y eso tiene que ver también con que de cara a la sociedad digamos no entra más el discurso de que el ferrocarril es inviable o que se pierde un millón de dólares por día o toda esa cosa que nos llevó al lugar donde no queremos volver ¿no? Por supuesto Y Alejandro te quiero hacer otra pregunta ya que este domingo se juega a Boca River y vos escribiste algo sobre los clásicos del fútbol bueno quería saber a nivel mundial ¿cómo está considerado el Boca River? Yo digo que es uno de los clásicos más importantes del mundo o ¿cuál es para vos? No yo creo que no hay un clásico importante perdón más importante del mundo cada país tiene su clásico que le está ni le importa a una cantidad de gente determinada en Argentina hay muchos clásicos Boca River es el más importante pero bueno hay una mitad del país entre la que me incluyo que no nos interesa demasiado Boca River entre la que me interesan otros partidos claro hay un vos sos hincha de platense ¿no? yo soy hincha de platense sí claro hay un bombardeo perdón perdón sí dale el nomás hay un bombardeo mediático para hacernos creer que a todos nos importa el Boca River en los últimos tiempos la verdad que me da el mismo que a cualquiera como tanta gente ¿no? digamos sistemáticamente tanto del Boca River y es un partido que en realidad no se juega nada en el final de Madrid o un partido semifinal de Copa Argentina eliminatorio acá están están a cuatro puntos pero están diez partidos no están jugando ninguno o sea no hay nada atractivo diferente a un partido común no le hables mucho de Madrid a Guille que se va a poner mal no quiero proponer ese tema pero sí comparto tu análisis y también de alguna manera valorar el rol del resto de los clubes que hacen también al fútbol argentino te preguntaba volviendo a esto de ferrocarriles y fútbol platense el calamar también tiene una historia vinculada con el ferrocarril si bien no es en un predio ferroviario en un taller eran empleados ferroviarios lo que puede ser los que lo crearon en realidad los que eran changarines de la estación de la estación changarines de dónde de la estación de la estación ah changarines bueno laburaban en el ferrocarril en las inmediaciones del ferrocarril tiene leyentes escritas sus historias fundamentales no hay un acta un acta de escribir no no hay sobrevivientes no hay papeles en realidad siempre se exageran todas las el grupo de pibes que había sido contagiado por la pandemia del fútbol se juntaban a jugar en diferentes lados y estos chicos jugaban a la pelota además de sacanarse unos mangos bajando los trenes que se han batido entonces esos chicos cerca de ahí más hacia el norte existían en olipódromo palermo en olipódromo nacional que está todavía más allá en la zona del grano y había una estación de tren que no sé si es la misma realizando de la torre de hoy pero o la estación de unir no sé cuál del grano el asunto que un empleo a la estación llegó y vio a los ricos jugar que se quejaron porque parece que no con la pelota de fútbol les estamos hablando de 1904 les dijo mira piden chicos vayan eran pibes de 17 18 años vayan al hipódromo consiga alguien que vaya al hipódromo nacional y juegue a las patas tal caballo que se llamaba Gai Simón no ese caballo ganó como les había dicho el hombre este del ferrocarril creo que era del ferrocarril y ellos habían jugado 5 pesos no tenían más plata pero pagó 20 pesos por blanco entonces cobraron 445 pesos una fortuna para la época se han dividido la plata le habrán dado algo a las familias pero la plata que les quedó compraron pelotas le pusieron el nombre del stud que había corrido que era de la plata y se llamaba stud platense y armaron un equipo de fútbol en 1909 comenzó a jugar oficialmente hasta hoy muy lindo esa esencia y te quiero consultar algo ahí Guille hablaba de que ella tiene un equipo de fútbol de hecho se llama las bellas durmientes los durmientes sabés que son lo que sostiene a los rieles transversalmente el equipo de las chicas se llama bellas durmientes y te quería preguntar cómo estás viendo ahora esta efervescencia del fútbol femenino que ahora cobra más notoriedad pero quizás antes también existía cómo lo estás viendo este fenómeno digamos bueno mira por ejemplo cuando fuimos al mundial 94 en Estados Unidos ya jugaban mucho las mujeres al fútbol era un deporte común en los colegios secundarios antes antes no norteamericanos ahora lo que vemos aquí es que ya se ha institucionalizado los clubes de fútbol el fútbol femenino y por otro lado se ve por televisión por lo tanto tiene visibilidad es muy importante porque eso hace que las chicas interesan por el fútbol en una de esas entiendan que pueden jugar fuimos muchos los que siempre sostuvimos que no era un deporte violento que era un deporte que perfectamente las mujeres podían jugar bueno a mí me pasa que ahora voy a jugar al fútbol en una canchita del barrio y veo que está dividido mitad en mitad o a veces más mujeres jugando o fútbol mixto que hombre y me parece que tiene que ver con eso con que se le dio visibilidad los clubes lo institucionalizaron y bueno y ahí ya arranca la bola a correr esperemos que sí te perdimos un poquito ahí Alejandro en los años 60 en tu familia había decís no que no había chico ah no había claro eso no existía claro claramente capaz que tenías algún dato como decimos no te escuchas muy bien capaz que tenés el dato de que ya en ese momento había bonito pero es verdad que no no era no era común acá hubo intentos de hacer equipos años 20 y en los años 30 después quedó en la nada pero hubo intentos muy bien bueno Alejandro y con respecto de de viste que la selección hizo una camiseta color violeta color violeta que como que hicieron referencia a esto de la igualdad y a vos que que opinión te merece o sea el tema ese de que los varones hayan hecho esa camiseta si realmente te parece que que se está yendo que ayuda o que estamos yendo a ese camino de igualdad o bueno o te parece que es como más marketinero mira es un poco de todo lo primero no querían usar una camiseta porque habían perdido dos finales de copa con la camiseta lo primero y básico para ser futbolistas el tema de las cabas las situaciones de esas historias yo nunca he sido partícipe de ese tipo de situaciones a veces se enojaban conmigo porque estábamos por subir a un avión y como se pone alguno nervioso yo nombraba a todos los que son con sus ciudadanos mufas adelante y se volvió un poco por otro lado no me parece mal está bien digamos es una camiseta nueva con otro color yo no creo que haya habido demasiada idea de hacerlo más inclusivo o menos inclusivo de todos modos lo apruebo me parece bien eso sí si Argentina con esta camiseta no gana en el mundial no gana partidos y cuando la usa pierde no la van a usar más quédate tranquilo los cabuleros van a querer cambiarla nobleza obliga estos últimos minutos queremos preguntarte sobre Rosario Central porque seguramente nos están escuchando y cuando hicimos la columna que Mechi te comentaba entrevistamos también a un compañero ferroviario fraternal que había estudiado mucho la historia de Central y sobre todo al calor de los ferrocarriles tiene una historia muy estrecha ¿no? supuesto porque es el club de ferrocarriles de Rosario claro es el club de los obreros ingleses británicos que después se va ampliando al barrio del Verde y a las zonas cercanas a los ayeres donde se reparaban los ferrocarriles y que empieza a jugar a ver es 14 años anterior a Newtel Boys que es el equipo del colegio anglo argentino de Rosario un nivel de clase media clase media alta colegio inglés y alemán dirigido por Don Isaac Newell que era inglés con su mujer alemana por eso tiene la camiseta de la bandera inglesa y el negro de la bandera alemana en el caso de Rosario Central no se sabe bien por qué termina usando esta camiseta azul y amarillo rayas verticales porque la primera camiseta es mitad blanca mitad rojo después juega con alguna camiseta mitad azul mitad blanca y pasa a jugar de azul alguien le pone un cuello amarillo termina siendo la camiseta que conocemos la que viene desde mucho atrás no es que la cambiaron después de 20 o 30 años ¿no? y empieza a jugarse la historia en 1905 en la primera división del fútbol rosarino entre Central y Newtel Central es uno de los equipos grandes del fútbol argentino hace rato que se terminó esta historia de creer que los únicos cinco grandes son de Buenos Aires ¿no? Sí la verdad que a mí me gusta eso de hablar de los grandes del interior ahí también ocurre algo que también pasó ocurrió con el ferrocarril ¿no? con mucha concentración en Buenos Aires y uno encuentra en el interior a grandes equipos como el taller de Córdoba bueno un país mal poblado bueno sí me parece que hay un problema que el federalismo no ocurrió tal como lo pensamos está en la letra el federalismo nada más ¿en dónde? está en la letra de la constitución al federalismo solamente efectivamente efectivamente bueno el ferrocarril como estructurador de los territorios mechi que le gusta el urbanismo seguramente y en el caso del canalla como le dicen ¿no? el rosario me acuerdo de que nombraban de que el presidente fue un escocés creo que era Boulder algo así el apellido y y que había un vagón que en principio fue funcionó de vestuario de sede administrativa un poco de todo hasta de tribuna también y eso al costado de la vía claramente y como iban bueno esto las canchas iban brotando al costado de la vía en todo el interior del país y en el caso de Rosario Central el vagón muy simbólico ahí ¿no? tribuna sede administrativa y y bueno ahí para para toda la gente ferroviaria bueno bueno Alejandro me hace tener que ver con el ferrocarril ya llegamos a las a las 13 horas tenemos que que entregar el programa la verdad que ha sido un placer esta esta charla con vos te llamamos por todos los temas y respondiste a todas sos un buen arquero seguramente porque atajate todos los penales que te pateamos tiene un buen arquero plata el edema bueno ha sido un placer de verdad esperamos alguna vez poder entrevistarte nuevamente y bueno y también nosotros de nuestra querida asociación a disposición y siempre trabajando para para el desarrollo de los ferrocarriles así que eso sabelo bueno les agradezco mucho en serio un saludo grande y cualquier cosa la seguimos en otro momento muchas gracias gracias bueno abrazo grande Alejandro hasta ahí una entrevista muy linda la verdad y que pudimos conversar la verdad que ocurre eso le pateamos mil penales y los atajó a todos recorrimos todos los temas tema actualidad tema de historia a nivel latinoamericano argentina me sorprendió no sé usted también pero incluso la mirada más latinoamericana como en Colombia en Uruguay en Bolivia ocurría algo y qué loco porque yo me enteré con esta nota cuando estábamos investigando anoche en casa escuchando varias cuestiones de Alejandro que no sabía que yo la pelota había venido en el ferrocarril o sea es un dato que me enteré anoche así que buenísimo suma más a la pasión del ferrocarril y del fútbol